El torneo fue muy apartado al principio Creo que teníamos muchos partidos muy juntos Pero bueno, el equipo con ese descanso Siguió trabajando Nos enfocamos igual un poco más en lo físico Que hicimos un poco Y bueno, el equipo se encuentra bien Ya ahorita, desde ayer Encarando ya el partido que es el domingo Y ya practicando lo que es el fútbol Creo que es un balance bueno para el Toluca Por algo nos encontramos en primer lugar de la Copa En cuarto de la Liga Creo que a lo mejor en la Liga merecíamos un poquito más A lo mejor un lugar más arriba Pero bueno, el equipo ha trabajado bien Se ha parado bien en todos los terrenos Y ha hecho grandes partidos Alexis tenía una decisión complicada que recayó Ahorita ya regresó Creo que se va viendo de poco a poco mejor Ya está haciendo trabajos con nosotros Se le ve con muchas ganas Y esperamos que esté al 100% lo más rápido Para que nos pueda ayudar en el equipo Pues en esta fecha de FIFA nos tocó descansar Hicimos un buen descanso Ahora estamos trabajando muy fuerte Para prepararnos bien para el domingo Y vamos poco a poco Día tras día Esperando a que el domingo sea un gran resultado Y el equipo siga sumando Y enfilarse en los primeros sitios Es un equipo que ha hecho mucha historia Ha conseguido campeonatos Tiene grandes jugadores Una felicitación para ellos Por tantos años también Y en el partido Pues nosotros a lo nuestro Enfocarnos a Como digo Hacer un gran esfuerzo Cada uno de nosotros Para que el equipo Pueda conseguir resultados Y siga con un paso firme O sea hay que seguir trabajando Vamos poco a poco Hay que esperar Pero tranquilo Creo que las cosas se van a dar Pero te digo Hay que trabajar mucho más Para estar a la orden del técnico